Con la participación de más de 600 niños y jóvenes de diferentes instituciones educativas de la capital del Meta, la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio Corcumbi realizó por todo lo alto el cierre de la celebración de la Semana por la Paz. En la actividad que se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Germán Arciniegas, los pequeños asistentes disfrutaron de una obra de teatro alusiva a la paz a cargo de estudiantes de teatro del Programa de Formación Artística de Corcumbi y un concierto por la paz, interpretado por los estudiantes del coro infantil también de la corporación. Los asistentes le enviaron un mensaje de paz a los villavicenses. Que todos seamos felices, no a las drogas, seguir adelante con nuestros proyectos y no dejarnos desviar por las cosas. Pues muy bonito, pues yo creo que todo es bien, por la paz, para colaborar. Esta celebración hace parte de las actividades de promoción de la paz y la convivencia pacífica que se generan a través de los programas de formación artística y cultural fomentados por la corporación.